Hola, soy Kelly Hernández. Voy a morir a causa de cáncer y gravemente enfermo. Y, por supuesto, Ralph rompe internet, de Disney, RaterPG, aún en Caribean cinemas. Y el inicio del encendido del proyector, got a te hacer trailer para Toy Story 4, luego trailers para películas familiares como The Lego Movie 2, The Second Part, The Secret Life of Pets 2, O2 Try and Joe Reragón, The Hidden World, T-Live Action Dumbo, T-Live Action Remake de Aladdin, T-Live Action, Remake de T-Leon King, luego comerciales como Liberty, Goya, Burger King, McDonald's, Wendy's, Subway, Churk Chicken y Supermax, y final comerciales Coca-Cola, luego Black Scream por alrededor de 10 segundos, luego introducción a la gravedad espacial del Caribean Cinemas 2014, luego otra pantalla negra durante 20 segundos, luego la película comenzará con el logotipo de Disney 2011, luego el logotipo de Walt Disney Animation Studios 2007, luego comenzará la película. Y al final, casi al final de los créditos, apareció sorprendentemente el logotipo de Walt Disney Records de 1995, y el número 51803 de Lampa, y una vez que se terminaron los créditos finales, Aisne Apekov Frozen 2 se vio interrumpido por el baile de Ralph y el canto a la canción Never Gonna Heave You, de Rick Astley, luego Created and Produced at Walt Disney Animation Studios, Burbank, California, como en Big Hero 6, Zootopia y Moana, luego el logotipo corto de 2007 Walt Disney Animation Studios, luego el corte logotipo corto de Disney 2011, luego se apaga y se termina la película, no hay un parachoques PG Clasificación PA 2008, solo se apaga el extremo negro de la pantalla del proyector. Además, Antonio finalmente encontró el dub en español de Jimmy Neutron, Voygenius, 2001, de iTunes, después de que no se haya mostrado en el DVD norteamericano de 2002 en Estados Unidos. Y por último, pero no menos importante, el Grinch, por Universal Pictures and Illuminations, Rated PG como Despicable Me 3, aún encaribean cinemas. Así que, cáncer y gravemente enfermo, y muere. A, Dios. Vida.